de las subregiones antioqueñas. Iniciamos en la subregión de Urabá. Hoy en Mutatá se realizará el cabildo de hechos de gobierno número 135 del actual gobernador, reunión a la cual está invitada toda la comunidad del municipio para que sea testigo de los avances logrados en este cuatrenio. En cabeza del gobernador de Antioquia, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, su gabinete departamental y la administración municipal se hará la entrega de dos principales obras, la inauguración del pueblo indígena Jaikera Zaví y del nuevo parque principal. Nuestro canal regional Teriantil que atende la transmisión en directo desde las nueve de la mañana desde el municipio de Mutatá. Son las seis de la mañana, 38 minutos y pasamos a otra localidad del departamento porque avanza con éxito la construcción de dos nuevos trapiches en el municipio de Valparaíso, que busca lograr de esta manera que los campesinos sean cada vez más productivos y más competitivos. Uno de los objetivos, obviamente, es la generación de empleo, pero también un empleo calificado a través de procesos más tecnificados. En el municipio de Valparaíso se adelanta la construcción de dos nuevos trapiches que buscan reactivar el trabajo en el campo y el campesino como forma productiva y desarrollo para la localidad. Estamos buscando la posibilidad de la industrialización donde buscamos que el agricultor le pueda dar un valor agregado a los productos. La idea es hacer que uno de estos trapiches sea más competitivo y productivo para generar así más empleo y que los campesinos puedan crear medianas y pequeñas empresas rentables a nivel mundial bajo una misma consigna. La consigna es siempre la misma. Si el agricultor no le da valor agregado a la materia prima que produce, no va a ser posible sostenernos en el mercado. Mediante esa filosofía pues venimos trabajando en esa instalación de esos trapiches y buscando que más adelante podamos tener una industrialización que sea muy competitiva a nivel mundial. Con estos trapiches se beneficiarán cerca de 100 familias quienes viven de estas industrias paneleras y que esperan que esta obra esté lista a finales del presente mes de diciembre. Y desde hoy viernes en el municipio de Guarne empieza a celebrarse la versión número 38 de sus tradicionales fiestas de la cabulla, un evento que busca reunir a toda la comunidad en torno a diferentes actividades culturales. Habrá presentaciones gratuitas de diferentes agrupaciones, entre ellos destacamos el concierto con la bocana, frenesí, orquesta, también estará Pipe Peláez, el Charrito Negro y habrá un festival de humor. Esas serán algunas, no más, de las actividades, de las muchas actividades que están programadas para las fiestas de la cabulla en Guarne. Estas fiestas se extenderán hasta el próximo domingo 18 de diciembre y la invitación es para que todos participen, no sólo los habitantes de este municipio, sino de todo el departamento de Antioquia. Pero no solamente está de fiestas del municipio de Guarne, en el oriente antioqueño, hay otras localidades, por ejemplo, en el nordeste antioqueño que también tienen celebración este fin de semana. Se trata del municipio de Remedios que este fin de semana celebra sus tradicionales fiestas del oro, la minería y la ganadería. Prográmese para que visite esta localidad del nordeste de Antioquia. Desde hoy en el municipio de Remedios comienza la celebración de sus tradicionales fiestas del oro, la ganadería y la minería. Un evento que además de integrar a toda la comunidad en torno al festejo, también busca apoyar y promover el talento local. Nos dedicamos a trabajar con todo el talento remediano, porque en Remedios tenemos muchos artistas y de mucha calidad, entonces ellos van a tener la oportunidad entre viernes y sábado de deleitar a todo Antioquia, el nordeste antioqueño y al mismo Remedios con su talento. Cabalgata, conciertos, feria ganadera, muestras dancísticas, actividades culturales y deportivas, será la programación que tendrá esta municipalidad para estos días de fiesta. Es por eso que se hace extensiva la invitación a todos los habitantes del nordeste antioqueño para que se programen y visiten la localidad. A todo el nordeste, a todos los antioqueños, a todas las regiones que pueden empezar las festividades de este fin de año en el municipio de Remedios, 16, 17 y 18, en donde con plena seguridad serán muy bien atendidos. Las tradicionales fiestas de la minería, el oro y la ganadería se extenderán hasta el próximo domingo 18 de diciembre.